Y salvamento marítimo recuperó ayer el cadáver de una persona en aguas próximas al Peñón de Giraltar. En concreto, un buque que navegaba por la zona ha visto un cuerpo en el agua, unas tres millas náuticas y media al este del Peñón de Giraltar, dando alerta a las autoridades poco después de las 3.20 de la tarde. Fue movilizada la embarcación de rescate salvamar de Nébola, cuya tripulación, en coordinación con la Guardia Civil, recuperó el cuerpo y lo trasladó al puerto de Alcaciras.